Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo que os va a encantar. Uno de los principales atractivos de One Piece es su diversidad de poderes y habilidades proporcionadas por las Akumonomi. Es por ello que las Akumonomi siempre llaman muchísimo nuestra atención, teniendo poderes increíbles. Algunos incluso no los hemos visto en otras series, películas o animes, por lo que nos sorprenden aún más y nos hacen soñar con esas habilidades. Hay una gran variedad de Akumonomi que se dividen en tres tipos, Paramecia, Logia y Zoan. Pero hoy vamos a hablar de 7 Akumonomi muy extrañas e interesantes. 7 Akumonomi que no tienen nada que ver con las demás, ya sea por sus peculiares poderes, funcionamiento o rareza. Os invito a escribir en comentarios las Akumonomi de las que creéis que voy a hablar antes de que las mencione. Seguro que salen muchas interesantes que podrían aparecer en otra parte de este vídeo, si cuenta con muchos likes y queréis que hay otra parte, claro. Un saludo para Saúl Pérez Clérigues, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Te recomiendo estar suscrito y activar la campanita para ser el primero en comentar en este. Comencemos. Esta es sin duda una Akumonomi muy peculiar, que se distingue y mucho del resto de frutas del diablo que conocemos. Ahora entraremos en detalle de por qué, pero hablemos primero de su consumidor y su funcionamiento básico. Como todos sabréis, el consumidor de la Goro Goro fue el querido por todos, Enel. Por cierto, si pensáis que Enel podría volver a aparecer en la serie, os dejo este vídeo en la tarjeta, en el cual hablo de villanos que podrían volver a aparecer en One Piece, y hablo también sobre las posibilidades de Enel de volver, os lo recomiendo. Cuando Enel consumió la Goro Goro no Mi, creyó que se trataba el mismo de un dios. Y no es para menos, ya que esta fruta es una del tipo logia, que permite a su consumidor transformarse en electricidad, además de crearla y controlarla a su antojo. Ya sabéis que las logias de por sí son especiales y tienen características que el resto de akumonomi normales, entre comillas, no tendrían. Y la Goro Goro es igual, siendo que Enel es inmune a cualquier tipo de ataque, adquiriendo ese estado de intangibilidad que las logias proporcionan. Pero eso no la vuelve peculiar, ya que todas las logias son así, menos una, que imagino que sabes cuál es, y realmente todas podrían ser dignas de estudio. Pero vamos con la fruta de la electricidad, la cual tiene dos peculiaridades. La primera es que aunque sea logia, puede ser golpeada físicamente sin necesidad de utilizar haki, y esto solo es posible hacerlo siendo usuario de la Gomu Gomu no Mi, su principal debilidad y counter. Te voy a dejar aquí arriba en la tarjeta un vídeo con 11 debilidades generales de la sakumonomi, que te van a encantar. Casualmente protagonista de esta historia es Luffy, el consumidor de la Gomu Gomu. Todo es casual o conveniente, pero bueno, así es. Luffy pudo golpear a Enel sin necesidad de haki, ya que era usuario de la Gomu Gomu, y precisamente era su counter y su debilidad, por así decirlo. Pero vamos con la peculiaridad interesante. La Goro Goro no Mi permite a su usuario emitir ondas electromagnéticas, lo que le permite aumentar el rango con el que utilizará el haki de observación si es que lo utiliza. Es decir, si no eres usuario de haki, estás perdiendo mucho de lo que esta fruta podría darte, ya que el haki sería la principal defensa física contra la goma, y aumentaría el rango del haki de observación. Algo muy curioso, ya que es raro ver una kumonomi que aumenta y potencia los poderes del haki, la otra gran fuerza dentro de la serie. Algo así viene genial por ejemplo a Luffy, que de alguna forma ya lo hace, combinando los dos principales poderes de la serie, haki y una kumonomi, y potenciando ambas. En el caso de Nel queda muy guay, y es muy interesante lo que la Goro Goro puede hacer. Ahora entendemos por qué Nel podía escuchar a todos los habitantes de Skype y ella. Además de que cuando conocimos al personaje no teníamos ni idea de que esto se trataba de haki, creíamos que era el mantra del que el dios hablaba. Hasta que Rayleigh no habló con Luffy sobre haki, no entendimos, como él, que todo estaba conectado. Y en definitiva, la Goro Goro es a la fuerza una fruta del diablo peculiar, y siendo logia, no nos extraña. No podía faltar esta kumonomi en este vídeo. Es una fruta súper original, súper interesante, y creo que es la fruta más extraña por antonomasia, y sin duda la más peculiar de la serie, y un poder que creo que no hemos visto en ningún otro tipo de película, serie o anime. Loh, además de ser un molón, es el consumidor de la Ope Ope, para mí de las más extrañas de One Piece. Esta paramecia permite a su consumidor crear unos espacios llamados room. Por cierto, suscríbete y deja un like en el vídeo si alguna vez tú mismo has intentado hacer un room moviendo la mano mientras imitabas la voz de Loh. Sé que lo has hecho, así que deja tu like y suscríbete. Y lo sabes, lo has hecho. Bueno, que Loh puede crear esta room, en la que es libre de hacer lo que quiera como un dios dentro de ellas, cambiando tanto su ubicación como la de las personas, objetos o materia dentro de la misma. Y no solo ubicación, permitiéndole moverse rapidísimo dentro de su room, y si está grande le permite desplazarse grandes distancias. Loh también puede desmembrar a gente sin siquiera dañarla, cambiar los corazones de la gente, cambiando también sus personalidades, cosa que vimos por ejemplo con los cuerpos de Sanji y Nami. Y en definitiva, los límites de esta Komonomi están en los límites de la imaginación de Oda, el creador de One Piece. Ya que yo creo que si Oda quiere que esta fruta haga algo, por poder va a poder hacerlo. Antes del time skip no parecía tan poderosa, pero ahora ha mejorado mucho gracias a la mejoría también de Loh. Llegando al punto de que nos preguntemos en todo momento si no es más fácil y plausible que Loh llegue, haga una room y corte la cabeza de Doflamingo para acabar con el enemigo del arco, o de Kaido, dando por finalizada la pelea. Luego hemos visto que no es tanto así, tener esta fruta no te da una victoria asegurada. Doflamingo conocía en detalle a Loh y era rápido, por lo que pudo contrarrestar esta poderosa fruta. Lo que no quita que esta Komonomi sea una navaja suiza, teniendo mil habilidades, ya que de por sí es un poder muy peculiar que cuenta con muchos otros dentro de él. Mover objetos o al mismo Loh, cambiar personalidades, desmembrar sin causar daño, realizar cortes especiales con electricidad con el Radio Knife, hacerle evitar objetos sin importar su tamaño o peso, levantando un gran buque de la marina, el Injection Shot, utilizando su espada para ensartar a su enemigo, el Gamma Knife, el Counter Shock, un poderoso ataque eléctrico, en definitiva muchísimos ataques eléctricos y habilidades sorprendentes de la OPE OPE. Y todavía ni hemos hablado de la aplicación más extraña, la Juventud Eterna, dando el consumidor su vida a cambio de que una persona cuente con Juventud Eterna, una habilidad muy, muy, muy peculiar, y quién sabe qué personajes estarán disfrutando de ella ahora mismo sin que lo sepamos. Así que Nakamas, creo que está más que justificado decir que es una de las frutas más peculiares, extrañas e interesantes de la serie. Bueno, esto ya es un clásico, pero esta Komonomi siempre causa dudas en nosotros y nos deja muchas cuestiones pese a su simpleza. La Barabara Nomi es la fruta que Vagi el payaso consumió por culpa de Sanks, sin desearlo siquiera. Pero en realidad le hizo un gran favor, ya que esta Komonomi le permite dividir su cuerpo en pedazos y controlarlo a voluntad, incluso pudiendo hacer a estas partes levitar y salir volando por ahí. La principal peculiaridad de esta fruta es que vuelva a su usuario inmune completamente a los cortes, o eso es lo que a día de hoy sabemos, y siempre tendemos la duda de si con Haki, Vagi el payaso podría ser cortado a cachitos. Lo voy a comentar ahora mismo un poco, Nakamas, pero esto es solo mi opinión. También, necesito la opinión de todos vosotros, esta solo es una opinión y es la mía, falta toda la vuestra. Así que por favor, escribid en comentarios qué creéis sobre este tema. ¿Vagi puede ser cortado con Haki? Sí, no, sería posible, pero bajo X circunstancia, escribid en los comentarios por favor. Si lo pensamos, Vagi no pudo ni ser cortado por Mihawk, y su espada parece estar siempre imbuida en Haki, convirtiéndose en una espada negra. Aunque esto no está confirmado, pero si lo pensamos, Mihawk domina el Haki y lo utiliza en sus armas. Él mismo enseñó a Zoro a hacerlo, y si atacó a Vagi y quería matarlo, lo hubiese hecho en Marine Force. Lo único que se me ocurre, es que de verdad Vagi sea completamente inmune a los cortes, si no Mihawk lo hubiera matado. Yo quiero pensar que sí que lo es, aunque se utilice Haki contra él. Es complicado, lo sé, pero realmente qué más da. Esto lo vuelve solo inmune a los cortes, no es un dios que no se pueda derrotar. Luffy lo derrotó de unos cuantos golpes físicos a principios de la serie, así que no me parecería tan grave que Vagi el payaso sea inmune a los cortes. No lo convierte en un personaje, un pirata completamente OP que no pueda ser derrotado. A mí me haría mucha gracia que Vagi tuviese una fruta tan OP siendo siempre inmune a los cortes. De nuevo os pido vuestra opinión en comentarios, Nakamas. Y nada, que la vara vara es, y será, de las frutas más extrañas y peculiares, pese a su simpleza. El nombre de esta fruta aún es desconocido, pero eso no quita que la fruta de la edad, por llamarla de alguna forma, sea de las más extrañas de One Piece. No hemos tenido la suerte de verla en muchas ocasiones, por lo que no conocemos todos los detalles y los límites de este poder que J. Willy y Bonnie ostenta. Pero hablemos de lo que sabemos, y es que Bonnie puede cambiar la edad tanto del resto de personas como de ella misma. Y vale que no parece que esta fruta esté creada directamente para pelear, aunque si me preguntáis a mí, dejar a tu rival como un bebé o como un anciano decrépito decide bastante la batalla, la verdad. Pero esta extraña fruta abre un mundo de posibilidades, un mundo entero de teorías, igual que cuando apareció la Kumonomi del tiempo, la Toki Tokinomi, y se crearon mil teorías, esto es igual. ¿Quién sabe qué personajes son más viejos de lo que parece y en realidad están bajo los efectos de esta fruta? ¿Qué personas llegaron a viejas y fueron rejuvenecidas gracias a los poderes de Bonnie? ¿Cómo afectan estos poderes a la juventud eterna del poder de la Ope Ope, por ejemplo? Son todas cuestiones muy interesantes que aún no tienen respuesta y que nos darían para discutir por horas, Nakamas. Así que mirad todo lo que logra esta fruta con una simple habilidad, que la convierte en una fruta muy peculiar. ¿Qué puedo deciros? Una de las logias más extrañas, la única que no otorga la intangibilidad a su usuario, por lo que muchos se confunden y piensan que esta no es logia, pero sí que lo es. La Yami Yami es la Akuma no Mi que Marshall Ditch esperó por años y años. Solo con saber eso ya es más que suficiente para entender el poder extremo que tendrá y las habilidades que otorgará y las peculiaridades que tendrá esta fruta y que la vuelven diferente, siendo la primera el tema de que su usuario sea tangible, siendo logia. Por lo que sabemos es la fruta de la oscuridad, capaz de absorber todo con agujeros negros. Hemos visto a Kurohika absorbiendo un poblado entero y reduciendo el escombros, con total facilidad y rapidez además, lo que nos hace pensar que esta Akuma no Mi no tiene límites y podría llegar a destruir islas enteras causando un caos increíble en el mundo y convirtiendo al Yonko en una amenaza para el mundo entero. Más si además le sumamos la Gura Gura. La Yami Yami también permite atraer a sus enemigos hacia las manos del consumidor, por lo que imagino que también podrá atraer objetos hacia él utilizando la gravedad de la que presume la Yami Yami. Y una de las peculiaridades más importantes, una de las habilidades más reconocidas y que aparece en todas las series y animes, el poder de anular los poderes de los demás. Vale, esto es muy típico en muchas historias, pero en One Piece con una fruta que otorga otros poderes es muy peculiar, ya que elimina uno de los dos grandes poderes de la serie, dejando a otros usuarios de Akuma no Mi sin ellos. Una locura. También nos queda la cuestión de que la Yami Yami sea la responsable de que Kurohige pueda hacerse con los poderes de dos Akuma no Mi al mismo tiempo, cosa que parecía imposible. De ser responsable de esto estaríamos hablando de la mejor Akuma no Mi sin duda, tal y como proclamó Kurohige. Lo que nos queda claro es que es de los poderes más extraños que veremos en el mundo de One Piece y esta fruta está claro que esconderá más sorpresas. Y de la Yami Yami vamos a la Yomi Yomi, Akuma no Mi para Mecia que consumió Brook, la cual le permite a su usuario o más bien le permitió a Brook revivir en una ocasión al morir siendo liberada el alma del cuerpo y teniendo que volver a unirse de nuevo a él para revivir. Esta es una Akuma no Mi muy rara y más si pensamos que Brook falló, dándose que para cuando encontró su cuerpo este tan solo eran huesos ya. Otorgándole esta curiosa imagen que todos conocemos. Pero aún así su alma lo identificó y la Akuma no Mi funcionó permitiéndole revivir. Un poder así me parece increíble la verdad. Se me hace que aún nos quedan muchas cosas por saber de esta Akuma no Mi tan extraña y peculiar siendo de los funcionamientos sin duda más raros y diferentes al resto de Akuma no Mi y no entrando en ninguna clasificación dentro de las paramecias ya que algunas sí que tienen patrones parecidos pero esta se sale de cualquier tipo de clasificación o patrón. En fin, la fruta de Brook una de las más raras de la serie. Y dentro del vídeo de las peculiaridades de esta Akuma no Mi estaréis deseando saber cuál es la última y para ello debéis suscribiros y dejar un buen like ya que en mi próximo vídeo hablaremos de esta última fruta sus peculiaridades y su usuario el cual será protagonista del vídeo. Así que recuerda dejar un buen like y suscribirte activando la campanita para saber cuál es la séptima fruta de este vídeo y quién es su usuario Nakama. Quiero que me dejéis en comentarios otras frutas que creáis que son peculiares y extrañas Nakamas así yo podré hablar de ellas en otra ocasión si es que este vídeo recibe apoyo porque os ha gustado y estoy seguro de que así será. Muchas gracias por llegar hasta aquí Nakama y perdón por dejarte con la curiosidad pero si te suscribes en unos días conocerás la identidad del usuario y la fruta. Recuerda seguirme tanto en Twitter como en Instagram en arroba alucinomi redes sociales en las que suelo contestar vuestros mensajes y charlar con vosotros bastante y por aquí a la derecha te voy a dejar un vídeo que te va a encantar no tengo duda de ello además de dejarte por aquí a la izquierda un botón para que puedas suscribirte más fácil no puedo ponértelo sería ya ir a tu casa y pulsar yo el botón de suscribirse desde tu móvil o tu PC así que más fácil no puede ser. Nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas